Vos sabés que nosotros tuvimos, bueno, el día suelto, el día lunes, y bueno, hoy estamos trabajando. Sí, comimos el asado de todas maneras. Está complicado a nivel país, pero por ahí, como le decía a otros medios, por ahí nos quejamos, pero seguimos comiendo nuestros asados. O sea, el trabajador está pasando por complicaciones muy difíciles. Pero era nuestro día, nuestro día especial, y me parece que nos hemos festejado cada uno por ahí. No era lo que por ahí uno anhela, porque seguimos con el mismo problema de siempre, que los asados y el día municipal lo compartimos en distintos lugares, que me parece que... Sí, es lo mismo. Yo sigo anhelando que en algún momento nos vamos a juntar, no sé cuándo, ojalá que no termine de jubilarme y siga... Está bien, me falta rato, pero bueno, que en algún momento lo podamos juntarnos todos juntos y que estuviéramos todos por el mismo lado. Que eso es un gran anhelo en el orden del sindicato y en el orden personal de Oviedo. Me gustaría que estuviéramos todos juntos. En algún momento lo vamos a lograr. Seferino, en lo salarial, ¿cómo están? ¿Están reclamando? Estamos negociando, siempre negociando con el Ejecutivo. Y sinceramente, en lo salarial estamos mal, porque vos calculás que en la categoría 1 nosotros tenemos con 84.000 pesos y en la categoría 24, que es la máxima de la carrera del empleado municipal de 175.000 pesos. O sea, hoy esos incrementos aleales, ese salario, la verdad que me es un poco indigno, pero bueno, se está continuamente trabajando para darle el bienestar a todos los trabajadores. Es muy difícil, Pepe, es muy difícil porque por ahí yo le decía a una colega tuya, le decía que nosotros percibimos un aumento de un porcentaje y mencionaba, por ejemplo, la cooperativa donde los servicios te aumentan más que lo que los sueldos aumentan. Te pongo un ejemplo. Pero así mismo los mismos comerciantes también les pasa exactamente lo mismo. O sea, no llegamos nunca a alcanzar la gran devaluación que hay en este momento en el país. Pero bueno, también digo que me encanta nuestra Argentina, amo nuestra Argentina y digo que va a ser un... Creo que tiene que tomar un curso natural principalmente para los trabajadores que hoy la estamos pasando muy mal. ¡Gracias!